Cuidemos el medio ambiente No, mira, venido con mi ruana y mi sombrero Trabajamos con diferentes temas Somos una entidad sin ánimo lucro Que trabaja con cultura, con audiovisuales Con medio ambiente Y en este caso estamos trabajando en un proyecto que se llama De ruana y sombrero, un super convenio por el ambiente Venido con mi ruana y mi sombrero Así que nos vamos para España Hay un intercambio ahí que quieren llevarnos Para que conozcan la cultura Yo soy Bogotá líder No, mira